y vinimos a buscar pasitos porque me urge que la nena ya deje la mamila porque ya los ya las mordió todas y vean estoy en este en esta área de la tienda estoy en ahorrera y quiero de este tipo de vasitos para la transición debe ser de este tipo de vasito que tiene y me lo quitó la nena de este tipo de vasitos que tiene un chupón blando o sea y ya después ya que ya que la nena el niño dejó la mamila ya puedes pasar a este tipo de vaso que es de chupón rígido entonces para empezar no 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 lo chupes para empezar necesitas buscar de este tipo de vasos y ahorita voy a ver en cuánto están para llevarme unos dos o tres vasitos qué color quieres este mira qué quieres cucharas no vamos a comprar cucharas vamos a venimos por un vasito qué color quieres rosa o rojo o verde verde estas cucharas vamos a comprar cucharas hola hola ya regresamos del súper y les voy a enseñar qué vasitos escogimos para hacer la transición de la mamila como ustedes saben mi nena ya tiene dos años y medio entonces yo no soy la experta ni les voy a decir cuál es la edad ideal para que ustedes hagan este cambio con mi hijo igual yo lo hice él tenía ya tres años tenía todavía más de tres años y bueno no nos gustaba verlo llorar por eso tardé tanto en hacerlo pero creo que la nena ya está lista aparte de que sus mamilas ya se rompieron ahorita se las enseño para que vean cómo ya están los chupones es que en esta edad de ellos ya empiezan a morder y a morder y a morder y a morder los de boquilla todos los de boquilla duras son cuando ellos ya han pasado en esta transición bueno sí si tú lo pasaste directo de mamila a boquilla dura que bueno lo hiciste bien también yo no creo que sea algo malo más bien mi idea es que usando Cuando estos de boquilla suave a ellos se les hace menos pesado la transición. Entonces son así. Quiero abrir uno para que vean el chupón. Y al ratito voy a hacer lo que yo hice con mi hijo. Que es pedirle que ella solita lleve sus biberones al basurero. Y decirle que ya no va a poder utilizar esos biberones. Porque ya se fueron a la basura. Y que ya es una niña grande. Y ahora va a usar estos vasitos. Vean. Este es así. Y si es de boquilla suave. Entonces yo compré dos. Ella biberones tiene tres que le estoy lavando. Entonces creo que espero que con dos me sean suficientes. Y bueno. Hasta aquí vamos. Ya les estaré enseñando el momento en el que ella tire sus biberones. Y a ver cómo nos va la primera vez. Con mi hijo me pasó que le di el vasito. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar por su mamila. Y caí. Caí la primera vez. Tenía una mamila guardada. Y se la di. Se la lavé y se la di. Porque no pude verlo llorar. Entonces espero que la nena no llore. Que ella lo entienda. Y no caer. Con el niño hice dos intentos. Al segundo intento él ya lo logró. Digamos esa mamila que yo le había dado. Y listo. Fueron dos intentos. Parece que el segundo intento fue a los tres días. No recuerdo muy bien. Porque mi hijo ya tiene nueve años. Así que les digo que esperemos que con la nena no nos pase eso. Ya es de noche. Ya es la hora en la que la nena va a pedir su lechita. Pero que debe enseñarles. Porque ya quiero quitarle la mamila. Vean. O sea, no sé si lo alcancen a ver. Pero este chupón está súper mega mordido. O sea, está roto. Y todo esto. Igual este. O sea, vean. Quiero como que enfoque la cámara. Vean ese hoyote que tiene ahí. Incluso a esta le cuesta trabajo tomarse la leche. Porque me imagino que por aquí ha de salir un chorro muy grande. Entonces ya le vamos a hablar ahorita. Para que ella solita tire ya sus biberones a la basura. Y le vamos a dar su bracito. Mira. Ya se rompió de aquí. Fíjate de dónde está roto tu chupón. De ahí. ¿Verdad que ya se rompió? ¿Y qué le vamos a hacer? Lo vamos a tirar a la basura. ¿Sale? Y vamos a usar uno nuevo. ¿Sale? Tú llévate esos dos y yo te ayudo con otra. ¿Sale? Otra. Vamos a tirarla porque se rompió. Otra. Tú me ayudas. Espérate. Vamos a esperar a papi. Échalo al bote. Ten. Echa esa también al bote de la basura. ¿Chupón? Sí. Ya ni chupón tiene. Sí. Ya se acabó. Tíralo a la basura. Adiós. Bye, mamila. Bye. Ahora vas a tomar en este vaso de niña grande. ¿De quién es ese vaso? Una nena. De la nena. Muy bien. Y pues bueno, hasta ahorita todo bien. Esperemos no recaer y no se ponga mal en la noche ya cuando es hora de dormir. Por lo general, luego quiere tomar una poquita antes de merendar. Y ahorita ya la vieron, ya está con su pijamita. Y a la hora de dormir siempre quiere dormirse con su lechita. Entonces esperemos ese sea un momento en el que no se ponga mal. Espero que no porque ya vieron que ella solita tiró su mamila. Así que esa es la técnica que yo tengo para darles. Y pues bueno, nos estamos viendo en otro videíto. Chao.